Con ustedes, Pato Pimienta. ¿Se han fijado que en invierno, con este frío, es súper difícil hacer el amor dentro de un refrigerador? ¿Sí? ¿En serio? Te llenáis de escarcha. Acá. Como que se te congela la idea. Pero, hay gente que lo hace. Los amantes. ¿Se han fijado que los amantes son arriesgados? Buscan lugares inusitados para hacer el amor. Juntémonos en la loza del aeropuerto. Ahí, apoyados en la rueda del avión. En serio, van a todas. No es muy fácil tener un amante, ¿cierto? Es complicado. Es complicado tener un amante. Pero tiene sus ventajas, ¿cierto? Lo que pasa es que, ¿se han fijado que cuando una mujer tiene amante anda distinta al hombre? La mujer anda con una sonrisa de cadera a cadera. Y el hombre anda... Cuando el hombre tiene amante anda como perseguido. No anda tranquilo. Por ejemplo, si la mujer llega tarde, a las 4 de la mañana, sudada, recién bañada, con los soténes en la cartera. El hombre, ¿usted cree que se levanta? No. Raja en la cama, el buen, ni sospecha. Bueno, a las horas que no estoy llegando, raja, 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 raja. Mi amor, es que fui a jugar fútbol. Ay, ay, ¿y cómo te fue? No, más o menos no más. Jugué al arco, me hicieron tres goles. Y el hombre no, po. El hombre es un pésimo amante, ¿caché? El hombre, por ejemplo, llega a las 4 de la mañana y llega ya, viene como perseguido. Entonces, como con el sentido de culpabilidad, está buena me va a pillar. ¿Y qué hacen las mujeres? Las mujeres a las 4 de la mañana lo están esperando, ¿cierto? Está levantada la mina. ¿Y qué hace la mujer cuando espera? Barre. Porque cuando la mujer está en la casa y está nerviosa, barre así. Barre, pasa el paño, limpia, este hueón que no llega. ¿Caché? Y lo espera ahí. Entonces, el hombre llega así como, como yo, tiritando, 4 de la mañana así, perseguido. Y la mujer lo desafía. Porque la mujer lo espera con esos ojos, ojos de mujer que espera a un amante. Y le dice, ¡tení un amante! Y el hombre, ¡no! ¡Tení un amante! ¡No! ¡Tení un amante! ¡No! ¡Tení un amante! ¡Sí! 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 Y cae el hueón. Por eso yo le quiero dar un consejo a los hombres. ¿Qué pasó? Un consejo para tener un amante. No lo oculten. En serio, ocupen la estrategia de la buena onda. Por ejemplo, llegáis a tu casa, en la madrugada, llegáis así, 8 de la mañana, cosa que tu mujer ya haya barrido toda la noche y te raja. Y llegáis a la puerta y que así, te empelotáis. En serio, entero. Empelótate. Y te colgáis con la ley en la oreja. José, cuando entráis a la casa y ella te vea, te va a decir algo y que bloquea. ¿Qué tenía en la oreja? Mi amor, regalo. Me descubriste, mi amor, mi amor. Ahora, si ella te pregunta, insiste, dime la verdad. Todos los días llegáis a esta hora, te hay un amante. Entonces, ahí uno ocupa la estrategia. Amor, la verdad, tengo un amante. Eso lo decís. Y ella te dice, pero esto es una broma. Sí, mi amor, es una broma. Acostémonos. Y te acostáis. Ahora, si tu mujer tiene un amante, yo siento que uno, eso te daña el ego, ¿cierto? Uno queda para la cagada si tu mujer tiene un amante. Entonces, yo creo que lo mejor es que uno lo conozca. En serio. Tú la descubrías a tu mujer y le decís, mi amor, quiero conocer a tu amante. Lo invito a comer. En serio. Y lo invitaría a tu casa, compadre, a comer. Preparáis una comida rica con veneno. Y llega la mujer con su amante. La cena para los tres ahí en tu casa. ¿Este? Sí, compadre. Moderno. ¿Este? Y ahí la mujer te lo presenta. Mi amor, él es mi amante. Pipo. ¡Pipo! Un amante no se puede llamar Pipo. ¿Este? Perdón, Pipo. No, porque... Y Pipo, y te lo presenta y uno le dice, ¿y qué hace Pipo? Y Pipo, Pipo es un viejo, compadre, pelado. Así, ¿caché? Pelado, gordito, que trabaja en el ministerio timbrando papeles. ¿Caché? Ese es Pipo. Y uno se pregunta, ¿qué tiene Pipo? ¿Qué tiene? Y Pipo dice, ¿te lo muestro? Es género, güey. Amor, ¿sabes ahí con Pipo? Y te cae bien, güey. Te empecé a dar cuenta que Pipo es una buena persona. Te empecé... Y de repente, empecé a salir con Pipo. Te hacías amigo de Pipo. No, en serio. No, y tu mujer te llama. Oye, ¿dónde estáis? Estoy aquí con Pipo, estamos jugando bolos. Y pensáis así, entré. No habéis lo conocido yo antes. Buenas noches.